La agenda de actividades de esta semana en Santa Cruz está protagonizada por el Soho Burger Tour, disponible hasta el 29 de noviembre en la zona comercial Soho. Y este viernes 27 vive una jornada de importantes descuentos en las tiendas de la capital de Inerfeña. No te pierdas el Black Friday Santa Cruz. Consulta la agenda de Osio en santacruzdetenerife.es